¡Suscríbete al canal! Que se hagan un video en modo selfie y compartan su reseña, lo que su corazón dicte. Y ese video, compártenlo con todos sus seguidores. Dios los bendiga y recuerden que los niños de Guatemala no están a la venta. Los niños de Dios no están a la venta. Dios los bendiga. Bueno, yo quiero agradecer al presidente por su compromiso, por su valentía, por decir sí a la defensa de los niños. La película que vamos a presentar hoy, más que una película, es un movimiento, un movimiento global, con soluciones globales a un problema global, que es el tráfico de niños para explotación sexual. Sound of Freedom es una historia de la vida real, no es ficción. Y esto es un problema que sucede en todos nuestros países. El 31 de agosto se estrena en toda Guatemala, así es que no va a haber excusas para que nadie se quede sin ver la película. Todos podrán ver la película y yo como cineasta mexicano, espero que esta película toque el corazón de Guatemala, porque fue una película hecha con el corazón. Y lo que sale del corazón, toca el corazón. Muchísimas gracias, presidente. Por su valentía, por su compromiso y por decir sí a esta premiera. Eduardo, un verdadero gusto. Yo tuve la suerte de conocer a Eduardo hace dos años y medio en la Ciudad de México. Y me principió a contar, si te recuerdas, del proyecto de esta película. Cuando hablamos de que nuestro gobierno se caracterizaba por ser un gobierno defensor de la vida desde la concepción. Me contaste, me dijiste, vamos a hacerla. Sé que han pasado muchas vicisitudes. Sé que las grandes casas no las quisieron patrocinar porque es meterse en camisa de once varas. Pero hubo gente que quería un proyecto. Así como vemos gentes en todas partes del mundo que estamos en contra de la explotación sexual de los niños, de la trata de personas en cualquier forma, explotación laboral, explotación sexual, explotación... Tráfico de órganos. Tráfico de órganos. Todo eso estamos en contra. Y la única manera es unirnos. Y eso sí tiene que convertirse en un movimiento global al cual desde ya, aquí en Guatemala, nos apuntamos. Lo reiteramos. Nuestro compromiso es con la vida. Nuestro compromiso es con la justicia. Nuestro compromiso es con la familia. Y por eso quisimos organizar esta premiera. Tener el gusto de tener a un buen amigo en casa. Y decirte, contás con un país entero que cree en la familia y que cree en la vida desde su concepción. Y que vamos a luchar con todo lo que nos den para que ese acto tan deleznable pase a ser visto. Toque los corazones de las personas y se levanten las voces. Porque mientras más ojos le pongamos a ver a estas personas, menos casos van a haber. Así que bienvenido a Guatemala, Eduardo. Y desde ya, éxitos. Yo sé que en la premiera en los Estados Unidos fueron millones de personas. Aquí lo hicimos en el lugar más grande que tenemos para poder proyectarla. En la sala del Gran Teatro Nacional. De 2.100 asientos. Están todos ocupados. Más de 3.000 personas que se enteraron pidieron estar. Pero ya no cabían así. Ya no podíamos hacer más. Así que bienvenido. Y a todos los guatemaltecos los invito que a partir del 31 de agosto vayan a los cines y miren. Miren la película Sound of Freedom. Les va a tocar el corazón. Porque yo sé lo que Eduardo estaba planeando hacer desde hace dos años y medio. Y estoy seguro que con esa pasión con la que me contó que iba a hacer, esa pasión la transformó en lo que hoy vamos a tener la suerte de presenciar, exhibirla y principiar a hacer que este movimiento crezca. Para que le digamos ya no más a la explotación de nuestros niños. Los niños de Guatemala no están a la venta. Los niños de Dios no están a la venta. No me cabe la menor duda que trabajando juntos vamos a acabar con este problema. Dios los bendiga. Y aquí tienen a un hermano mexicano para siempre. México es su casa. Yo me siento en casa en Guatemala. Así es que, familia, muchas gracias. Vamos a ver la película. Después de 36 años de guerra, esto significa el reconocimiento a personas que no luchan por la paz. Luchar contra la trata, luchar contra la explotación sexual de los niños es luchar por la paz. Que Dios te dé el gran. sagrado. Gracias. ¡Viva Cristo Rey!